Les van a cobrar la factura, normal, esa hay que pagarla. Del 24 de marzo para acá se congela, que significa que siguen consumiendo y cuando termine esta situación, esta emergencia, lo que hayan consumido ahí se lo van a diferir a 36 meses. Esta fue la petición del alcalde Luis Alberto Balcero Contreras a los integrantes de la Junta Directiva de la ADEC, quienes anunciaron un alza hasta del 9% en la tarifa del servicio. Dijo que no comparte la decisión y que ha hecho el reclamo como alcalde. Por ejemplo, consumieron 100 mil pesos, esos 100 mil pesos se los van a diferir en cuotas a 36 meses, sin intereses, solamente ese valor. ¿A qué tenemos que estar pendientes? A que efectivamente la empresa le dé cumplimiento, a que ese es el consumo, ese es el valor y nosotros hacer el seguimiento de que efectivamente esos costos no se van a elevar por encima de lo que se autorizó y no por encima de los acuerdos. Asimismo que se reunió con el gobernador porque va a elevar una protesta ante el gobierno nacional para que interceda y suspenda el alza. La decisión del gobierno nacional y no del gobierno, de las empresas de energía que tomaron la decisión a través de las juntas de aumentar un 9% en esta situación tan desagradable que está pasando. Hemos hecho el reclamo como alcaldes, hemos hecho el reclamo como señor gobernador ante el gobierno nacional para que el gobierno nacional llame a estas empresas y por favor que suspendan ese aumento o al menos lo rebajen. Sostuvo que dadas las actuales circunstancias, la idea es que se congele las tarifas porque esta emergencia del coronavirus no dio tiempo de nada y la economía de los hogares en el Quindío está resquebrajada. Si no hay comida, mucho menos hay para pagar costos elevados en la energía.